Era un machuaro, pandillero y marihuana Que no iba a ser dinero porque ando todo tatuado Que siempre anda borracho, que siempre anda drogado Muchos dijeron que era un bueno para nada Que nada más servía para pegarle a la mamada Siempre rabiando en la esquina todo lo que pasaba Con una cheva en la mano y la cabeza rapada Equivocada, toda la gente estaba equivocada Que digan lo que quieran pero estaba equivocada Ahora esa gente...